Buenas, bienvenidos, voy a seguir con mi proyecto, vamos a cambiar Vamos a cambiar el sticker, bueno vamos a ponerle este sticker encima, que les parece, la Pokiri A12, para que se vea bonita, para que reluzca, hay que apagarla y hay que ir abriéndola de a poquito, voy a estar leyendo sus comentarios aquí mientras la desarmamos, buenas tardes, Buenas tardes tengan todos, vamos guardandolos, necesito un botecito o algo, que onda Johnny, bienvenido, que onda Yankee, Yankee Muñoz andas con todo, siempre dices eso wey, muy bien, le quité la tapa a mi perfume, aquí nos vamos a ir echando, como están, buenas tardes, espero que se encuentren bien, a ver, ahí, ahí están, espero que estén bien, bonita tarde para todos, últimamente no me dan ganas ni de transmitir, ni de jugar, ni de sentarme a hacer nada, honestamente estoy en una etapa muy diferente, ya con el nuevo trabajo este tiempo completo en la escuela, estoy muy saturado de actividades, y lo que menos quiero llegar a hacer es, es llegar a jugar, mil disculpas para todos, no tengo ni la cámara, ni el micrófono, están en la escuela, me los lleve para grabar con los muchachos sus proyectos finales, y... y allá están, así que, que les puedo decir, ni siquiera los tengo a la mano, me costo mucho conseguir este, este desarmador, fíjense, no lo encontraba en ningún lado, que onda José, bienvenido, José Rosales, eres profe Simón, si wey, no sabías, tengo muchos años ya de maestro, este es diferente creo, si, este es mas chiquillo, este es mas chiquillo, el chiquillo ese es de los de acá, los botones negros, ok, vamos a ponerle sticker, y le quiero poner puros botones azules a esta onda, vamos a cambiar, vamos a sacar este tambien, si wey, soy profesor, afortunado, afortunado, desafortunado, mi gente, pero si, a eso me dedico, estoy en la prepa, una prepa de gobierno, ahi es donde me encuentras mi amigo, en la de baseball, para que la abres, vamos a ponerle sticker, al teclado, simón, apoco tambien eres profesor, que chula, ay que pedo, ya lo vi, pues si, yo trabajo en un beted wey, el beted es el de, promoción deportiva, bachillerato, promoción deportiva, el de baseball, sumón, ahi es donde me ves a mi trabajar, ahi salio uno, y me falta uno, con eso, como batallé en conseguir este, este desarmador, pero lo bueno que ya lo tengo, que onda, alonso, que dices wey, tengo una bruga y no la quieres, no te interesa, para play 3 y play 4, aprovechando que eres del barrio, aprovechando que tengo, que necesito feria, el pedo es que, ya saben que hasta la cuarta quincena, Alex Munir, ya se la sabe, hasta la cuarta quincena pagan, ahí esta, ya salio, pagan hasta la cuarta quincena, al principio, puro batallar, gracias, no la destruyas, dice, gracias, gracias, bienvenidos, que costo tiene esta, 2300 wey, la voy a vender, mas en vivo, el que la quiera 2300, yo la voy a vender en eso, si la quieren comprar nueva, adelante, yo le he invertido muchísimas horas, al sistema y todo, y no van a batallar, ahora, como demonios se abre, claramente estas cosas están hechas para no abrirlas, así que vamos a buscar un video, en youtube, de como abrirlas, ya se la voy a comprar, aunque siguen, si wey, Raúl, bienvenido, que vas a jugar, no, estoy desarmando, estoy desarmando la wey, lo mas que, vamos a buscar un videito, ahí, de como desarmarla, para no cagarla, ¿Cómo anda, Chis? Quis Martínez Bienvenido, mi amigo Mira el morro que la puso Ni siquiera la tuvo que desarmar A ver El morro que la puso Ni siquiera la tuvo que desarmar Tengo tres más de estos Así que me voy a arriesgar Nada más le quitamos la bolita Si la voy a tener que desarmar Queda muy bonita ¿Ya vieron? Queda espectacular esta onda Pero Los botones No quedan Le da otro tono, miren A que belleza acá Pero si efectivamente Tengo que sacar los botones Así que Va para atrás Entonces Hay que abrirla Estaba viendo un video Les digo De como De como lo hizo el morro No es el pulso plusero Oye, ¿cuál es el tarjeto más recomendable para jugar desde el cel? Desde el cel Oh, mira Dos, trescientos quiero Mira, un vato lo hace así Desde aquí Bota los Bota los Los botones Desde aquí Pero para eso Necesito una navajita Una navajita de esas cuadraditas Hijo de su madre Creo que la que tenía La tire No jodas La que tenía La navaja de esas La tire Hijo de su madre No batalla nada ¿Qué estás haciendo? Le ando poniendo ese sticker Bueno, teclado Regresa el video Y lo vas a ver No lo hagas Si te vas a chingar los botones Si, pues necesito Necesito la herramienta correcta Para eso Y veo que está muy fácil No está difícil Realmente no está difícil Solo necesito Una herramienta correcta Ando buscando algo Con qué botar No sé No coman ansias Veo que el batillo Nomás la levanta Con una Con una ¿Cómo se llama? Ay, güey Se me fue la onda A ver Va a tener que ver Otro video Yo quiero poner un Raspberry Y a mi Pauki Día 12 Raspberry ¿Por qué, güey? ¿Por qué tanto nivel? Ah, mira Qué maje soy La vas a rayar Sí, ya sé Ya sé La base es lo que tiene Aquí abajo tiene más O sea que en los rojos No es necesario quitárselos Sino aquí abajo Aquí abajo es donde los tiene Ahí en la base ¿Ya ven? Ahí está Se abre lo de abajo Nomás No es lo rojo Sí, la vas a rayar Sí, ya me imagino Por eso mejor así Y estas ya las pego Al rato con 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 chemo Las paticas Ahí está Vamos a quitarle Las tapitas Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Se tiene que ver bien Se tiene que ver espectacular Esta onda A ver Vamos a poner Una espuma Así Para apoyarla Y no se raye Ahí está No está No está viendo ¿Verdad? Edgar Flores Pues Dile a él Que lo haga A él Ojalá le venda De las suyas También Para Para que no batalles Vaya si le compres A él Yo acá Como es la primera vez Que lo hago No quiero No quiero Regarla Después va a ser Más fácil Todo el proceso El cargado De la imagen De juegos El sticker Lo voy a decir Lo voy a decir A la otra Alpino Que haga los huecos Del botón Un poquito más Más grande Y ya con eso Al diseñador A ver muchachos Vamos a ver Si sale Ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí están los seis Aquí están los seis Ya salió Vamos a abrirla A ver Aquí está el otro Vamos a abrirla A ver qué está A ver qué tiene La primera vez que hago esto Repito Ah, qué buena Ahí están los botones Ahí está la placa Aquí está la memoria Este es el sistema Que trae Lo están viendo todos Eleazar Ahí está, miren Ahí está Está muy fácil esto Está muy sencillo De hecho Le voy a tomar una foto Es Rojo Negro Morado Van abajo Rojo Negro Morado Amarillo Blanco Y verde Muy bien Déjenme apuntarlo Para el esquema Del cableado Déjenme nomás Lo apunto Se ve nice La palanca Es que es Es una sangua Es una sangua Realmente es una sangua Déjenme abrir aquí Un word Y vamos a poner en color Rojo Rojo Rojo, negro Y morado Rojo, negro Morado Y abajo va Abajo es Amarillo Blanco Y verde Amarillo Blanco Verde Ahí está La chorcha se ve que se aguanta La negra Sí, güey Todo se ve muy bien ¿Qué dice? Sí, pero voy a tardar poquito Yo amor Está bien No voy a tardar mucho A ver Esto sale en la presión Vamos a desarmarlos Vamos a desarmarlos Morado Así Los quiero poner Todos azules Que les parece Los botones Así Y la alarma A ver Ya están los botones Fuera Bueno Le quiero poner Todos los botones Azules Son de 24 milímetros Todos azules Pues no tengo otros Si tuviera los colores De la MBS De SNCAN Sería chingón Pero pues no los tengo Se viene buen rindis Que me vale un honga Ahora sí muchachos A ver Ahí está Y vamos a colocar el sticker Ahí está Ahí está Ay no va Es que bonito se ve Ahí está Ahí está Chingoncísima la trama Ahí quedó Belleza Belleza Una belleza Ahí está Ya le pusimos Su sticker Y Tengo Puros botones De 24 Color azul Creo Que lo indicado Es ponerle Puros botones azules ¿Por qué? Es muy sencillo Para que sean todos Del mismo color ¿No creen? Ahí está Así Ahí está Y esto Y esto Iría Así Entonces el botón Va Así Ahí está Muy bien Vamos a acomodar Uno por uno Así Así La palanca es buena Fíjate Es circular El El Restrictor Se lo puedo poner Cuadrado U octagonal Sin ningún problema Así Circular Se siente muy bien No hay necesidad Creo yo De cambiar Ahí está Ahí está Todos los botones azules Hechos Ahí mismo Arriba Eran Rojo Rojo Negro y morado Rojo Negro Este negro Rojo Negro Y morado Ahí está Y Cierro Papá Ahí está Abajo Eran Amarillo Amarillo Blanco Blanco Y verde El blanco Va aquí Y el verde Va acá Y nada más Me van a faltar Las tierras Que son Tres arriba Y tres abajo Vamos a ponerlas Una Dos Tres Tres Y faltan las tres de abajo Nada 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 del otro mundo Como pueden ver Uno Dos Tres Ahí está Ahí está Entró la presión Ya Listo muchachos Hay que belleza Hermosa Hermosa Se mira muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho el resultado Que les parece Ok Ahora vamos a ensamblarla Y listo Y listo Terminamos Uno ¿Dónde la compraste? La compré en Ebay En el otro lado Dos Tres Cuatro Cinco Y seis No había necesidad De abrir Los botones rojos De arriba Una lástima Pero ya me la sé Para la otra Averigüe sobre el momento ¿Ya vieron? Mal hecho Muy mal hecho Pero pues ya no Ya no va a volver a pasar Ahora apretamos acá Ahora apretamos acá También acá Ahí está el proceso De cómo se hace Por fin Por fin Después de un mes La termine Ahí está Ponemos las patitas Aquí está Bá Y Cá Y vamos a cortar estos que ya no ocupan vamos a ponerle estos rojos que repito no había necesidad de quitarlos pero por falta de conocimiento no sabíamos cosa que a la próxima no va a volver a pasar 1, 2, 3 ahí está ahí está no quiere agarrar ese, ahorita lo ponemos bien ya está listo y me falta este no quiere agarrar no jodas se me cayó no jodas su pinche madre y ahora con lo chiquillo que es aquí está conmigo misma como andas gracias la vas a cagar así de acá no ya 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 la quedé wey ya la dejé al cien al trompo muy bien ahí quedó ahora miren una chulada realmente es una belleza es una belleza yo creo yo creo que con una bolita así se va a ver mucho mejor ahí está ahí está ahí está el proyecto terminado vean nada más que belleza ahora sí voy a cortar esto sistema 64 gb una chulada con su sticker de neo geo gracias a pino mcfly que fue el que la imprimió mira a la primera quedó y ahí esta ahí quedó vamos a probar un poquito a ver que tal la verdad quedó muy bonita quedó hermosa veanla no manches, es otro pedo y con todo y su sticker de CNK en medio hace una belleza esta madre quedó poca madre ahí esta si se la regrese Paco se la regrese 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 de la regrese se la regrese se la regrese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2.300 más envío Esto me voy a seguir Ahora la otra Listo Contengan sus orgasmos mis amigos Estoy para el enero del closet ¿Cuántos nos trae? Le puse 29.000 ¿Cuántos nos trae? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Ahora sí está Mayo. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar? Yo creo que nada más. Muchas gracias por las 50 estrellas. Pura chuleta, la neta sí. La neta sí, quedó muy bien. ¿Cuántos juegos trae? 29.000 juegos, mi amigo. ¿Dónde está la lista? Aquí están, todos los juegos. Ahí está, mira. 29.000, un juegos. 29.000 juegos. ¿Lo puedes ver? 29.000, un juegos. Ahí está. 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 Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No trae la Coffee 15. no sé si se puede usar como, fíjate a lo mejor alguna conversión se podría hacer para poderla jugar aquí, saludos a todos, muchas gracias wey, débil, medio, fuerte, débil, medio, fuerte, ahí está, ahí está, ahí está, No, 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 no. Ahí está Con ese sí me entretengo en el jalex Dos, trescientos, nuevecito El sistema es mío, es propio Yo se lo puse, mi amigo Todos estos, yo se los puse, güey El sistema que viene, que trae es otro Si lo quieres ¿Qué más? Vamos a probar el crash Vamos a probar Wow, y eso, aquí ando, te lo vendo Bueno, ahí está, que le guste, que le interese Ya sabe qué rollo Muchas gracias a todos Que tengan bonita tarde Está bien, bien fregón Se los voy a mandar con el bate Con estos botones, con el sticker Y el sistema de 29 mil juegos Dos, trescientos Nuevecito, como usted ve Pepsiman No, 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 no queda ¡Vamos! 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 Hace mucho tiempo muchos de nosotros de morros jugamos estas vainas y no perdimos ni una vida ¡Mira! ¿Cómo? ¿No se barrió? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si te interesa no creo pero bueno ya me voy muchachos que estén bien muchas gracias buenas tardes estoy a su orden esta la pueden llevar a donde quieran si tiene para dos players si tiene para dos players tienen entradas usb ustedes le ponen el tablero aquí y ya lo configura en el segundo player y le va a jalar muy bonito me encantó como les puedo decir gracias gracias a a Pino Mcfly a Pino Mcfly a Pino Mcfly 2300 2300 2300 sale si lo quieres si lo quieres nuevecito lo vuelvo a apacar nomás y te lo mando y te lo mando en la parte y te lo mando , si lo mando y te lo mando y te lo mando tu la mando y te lo mando y te lo mando ¡Listo! ¡Adiós! ¡Tienes envíos para USA! ¡Sí, güey! Aquí tengo envíos. Desde... te lo mando desde Nogales a la semana. Si te interesa, me escribes. Te interesa, me escribes. ¡Suscríbete! 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 Puedo meterlos, pero no lo va a jalar, si puedo ponerlo pero no lo va a jalar, le voy a hacer la prueba ya vieron, no le puse biseles pero si le puse el marco normal, lo puedo estirar, son las bondades que tiene esta baila se los quite y ahora lo van a ver estirado otra vez, voy a tratar de ponerle 5k de al rato voy a abrir ahi esta sal muchachos, que tengan buena tarde, nos vemos, es una belleza quedo espectacular, adios vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!